Y ahí te va mi niña, pa' que te acuerdes Era un fin, no había planes, después recibí un mensaje Que una fiesta se iba a hacer Voy llegando con amigos y en ese momento miro Que va llegando también Te miré pasar mi niña con tu cuerpo que me incita Mi atención la tiene para usted Y así decidí lanzarme con ganas de te adueñarme No había nada que perder Me acerqué con unos tragos y ella me estaba mirando Mis ojos pudieron ver Como te estás acercando, te gustó estar a mi lado Y en mi mente me dije Ya sabes a lo que vamos, para qué hacer esto largo Si se nota que quieres también Pasar la noche en mi cuarto y amanecer abrazados Después de darnos placer Y así estar siempre mi niña Y es Gustavo Después de tomar seis tragos nos vamos para mi carro Las cosas pintaban bien Atrapado en tu sonrisa y no saber pa' dónde iba El carro lo estacioné Comenzamos a besarnos la pasión y está aumentando mis manos Tu cuerpo recurre Me susurras que no pare y que esta noche la alargué Y te voy a complacer Nos fuimos para mi cuarto La luna estaba mirando Como tu cuerpo lo desviste Y observando y disfrutando te acomodas a mi lado Lo demás pa' qué decirles Y después de hacerte mía el sol del cielo salía Aún no te vas y ya te quiero ver Me tatuaste tus caricias y esta noche no se olvida Conocerte fue un placer Conocerte fue un placer Un placer Y de verdad que fue un placer Y no te puedo olvidar mi niña Continuamos 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 Un placer